En este segundo bloque vamos a darle lugar a una empresa que es fabricante de herramientas que hace 50 años nació en el País Vasco y que estuvo presente en Argentina. En este momento se vive momentos de su relanzamiento, se hizo un evento con ese motivo en el Centro Vasco de Buenos Aires y nos han invitado para saber qué es lo que Irimo trae de vuelta a la Argentina. Pablo estuvo presente, conversó con el director general de la marca acá en el país y te los mostramos acá en dossier. Estamos con Fernando Montenegro, director general de SNA Europa, acá en Argentina, en la fábrica de herramientas con más de 50, en realidad casi 100 años, desde 1930 que tuvo su origen en el País Vasco y también tienen una planta de producción acá en Argentina desde hace más de 50 años, una empresa con tradición de fabricación acá en nuestro país. Fernando, bienvenido a nuestro programa y en esta ocasión es con motivo del relanzamiento de la marca Irimo en nuestro país. Sí, la verdad que es con gran alegría que empezamos este proyecto. Nuestra compañía en Argentina ha sido reconocida por Baco, que es una marca insignia en el grupo, en calidad. En Argentina tenemos presencia industrial desde hace 50 años en la provincia de Santa Fe. En el mundo tenemos 11 plantas industriales en Europa y también tenemos plantas en Estados Unidos, en China. En lo que respecta especialmente a Irimo, que es el proyecto que nos involucra hoy, estamos atendiendo lo que creemos es una necesidad en el mercado, en el segmento medio del mercado, un segmento que disierne precio pero busca calidad. Entonces Irimo es la respuesta para ese mercado, es un usuario de herramienta de mano que busca una calidad suficiente, es un usuario profesional, no necesariamente un usuario intensivo pero sí un usuario profesional y que necesariamente en función de su uso que no es intensivo necesita un precio más económico porque no puede pagar el tope de gama. Fernando, nos contaban recién en la presentación que el catálogo de la marca contempla más de 2.000 artículos y gran parte ya está disponible en Argentina. ¿Qué rubros, qué segmentos está apuntando Irimo con este relanzamiento? ¿Qué segmentos de la industria está pensando cubrir la necesidad, la demanda de productos de esta calidad? Como te decía, la nuestra es una vocación industrial y a través de esa vocación industrial es que se hizo esta selección de productos. Irimo tiene una selección de 2.000 productos destinados a este segmento medio de mercado, no necesariamente un segmento especialista como puede ser el segmento del shale, gas y petróleo, el segmento de la minería, el segmento de la automoción, sino que está dedicado a un usuario que sin ser ocasional no es el usuario intensivo de Baco. Nuestra vocación industrial, te decía, se manifiesta también en el catálogo de Irimo porque el 80% del surtido de Irimo viene de nuestras plantas del grupo particularmente en Argentina de este catálogo que hablábamos hay una cantidad de artículos como los bocallaves, las llaves fijas, los destornilladores, llaves para caño, que se fabrican en Argentina y forman parte de este surtido del que hablábamos. Recién nos comentabas acerca de la calidad y los precios que son, en la presentación nos contaban 40 o 50% por debajo de lo que es la primera marca que vendría a ser Baco, pero siempre pensando y apostando en lo que es la calidad, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo es que trabajan en esa calidad, tanto en lo que es la selección de proveedores como en los procesos de producción de los productos. Está bien, básicamente y para sintetizar, lo que define un producto de Baco es el nivel de exigencia. Generalmente nosotros nos posicionamos por encima de la norma una X cantidad de veces más de lo que la norma exige, mientras que lo que define el producto en Irimo es el precio, pero siempre por encima de la norma. O sea, ninguno de nuestros productos Irimo incumple ninguna norma, ni medioambiental, ni de seguridad, ni ISO, a cualquier parámetro europeo y norteamericano. Entonces, nuestro producto se posiciona, si bien en un segmento medio de precio, se posiciona en un segmento de calidad medio-alto. Con esto quiero decir que cuando un usuario está pagando un producto Irimo, está pagando calidad. Está pagando un precio menor, pero está pagando calidad. El lema que queremos imponer para la marca es Irimo es la calidad que cuesta menos. Por último, Fernando, me gustaría que nos cuentes cuál es la presencia de Irimo en el mundo. Tienen 11 plantas de producción en Europa, tienen producción e investigación de desarrollo también. Nos contaban en Asia, una planta acá en Santo Tomé, la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son los mercados en los cuales Irimo está presente en el mundo? Bueno, Irimo, como hablábamos en la presentación, tiene su génesis en España. Así que España es el principal mercado para Irimo en el mundo. Irimo nace en el País Vasco, en un pueblito muy chiquito que se llama Urrechu, que queda a los pies del monte que le da el nombre a la marca. Nace en la década del 30 y nace como un fabricante de elásticos para camiones. Luego fabrican bombas, luego se meten a fabricar herramientas de mano y de alguna manera sigue los ciclos de la siderurgia en el País Vasco. Entonces tiene una fuerte tradición metalúrgica. Atrás de Irimo sigue Francia, precisamente por la cercanía, sobre todo, del País Vasco francés y al sur de Francia. Entonces en importancia sigue Francia, pero el tercer mercado, curiosamente, para la compañía global es Argentina. Y esto se debe a que nosotros comenzamos con el uso de la marca Irimo aproximadamente en el año 2007 y no como una marca estratégica dando respuesta a un segmento medio, sino como una herramienta táctica para tratar de atacar algunos nichos donde estábamos ausentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!